Ay, cuido, te gusta mi chapa Niño, ¿por qué no puedes ser normal? El niño te la pidió con banda Por presumir a mis amigos les conté Con el amor ninguna pena me aniquila Y pa' probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y con tus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando y sin odiar Porque respiro por veridad Con tu muerte Aplaudo bonito para Luis que chica Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entrenó Siempre te voy a recordar Que hay que en mi lado ya no estar No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando y sin odiar Porque respiro por la herida Gracias 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 Gracias.